Bueno mis queridos amigos, como lo prometido es deuda, yo he regresado a mi cocina porque me habían pedido que mostrara todos mis condimentos, que España como cocinas, aquí tengo todos mis condimentos, no sé si quieran saber los nombres, pero puedo mostrarles, mira, algunos, por aquí tengo la soy sas, soy sas, salsa de soya, por aquí tengo frijolitos, beans, mira, los frascos, los conservos y todo esto por aquí son frijoles, por aquí tengo linaza, I forgot the name en inglés, linaza, vamos a buscarlele, bueno, por aquí tengo, esto se llama menudo, para hacer sopas o menudos, por aquí tengo classic tajín, para comer con mango o comer con manzana o con pepino, con cucumber, chile pepper, estevia, 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 esto es para el café o para la, para tomar, para no echarle sugar, por aquí tengo chile picante, es like chipotle, orégano, mexican orégano, esto es barbecue, para carne asada, this is chipotle pepper, I have pepper over here, I have carne asada, el mexicano for carne asada, you buy this for $9, tengo garlic, ya se me va a terminar, tengo thyme, and I have tomillo, ajo, tomillo, paprika, bueno, pimentón molido, retiramos todo esto, para este lado, por aquí tengo, este es, ja ja, 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 Hola amiga hermosa, ¿cómo está? También me trajo avena, oh mío, quick. Por aquí tengo crisco, esto es para hornear. Pero les voy a contar mis amigos. I gotta tell you, my friends, I never bake. In my whole life, the only thing that I bake is like vegetables and meat and things like that or chicken. But I never bake. Never. I don't make, this is tapatío, we love tapatío. This is azúcar refinada. Coco, aceite de coco, coconut. Vanilla, vainilla. Boston Bay. Esto es una para echarle a las, a las carnes. Este es, este es vinagre de, vinagre de arroz. Por aquí tengo reja. Esto es una salsa picante para hacer alitas de pollo. Mmm, mmm, mmm. Fui que me haga unas alitas de pollo. Por aquí tengo flor de jamaica. Por aquí tengo, este se llama rainbow peppercorn. Como, como, rainbow es como arcoiris. Una pimienta. Por aquí tengo hoisin sauce. Eh, no sé en inglés cómo se llama, pero es una salsa. Mira. Para las carnes. Para las carnes. Por aquí tengo lo que se llama light corn. Esto es como una, es como, como para preparar, para echarle a, a se me olvido para que lo usa mi esposo. Light corn. Eh, para hacer algo así. Bueno. Por aquí tengo honor de tomate. Por aquí tengo hack sase chipotle. Esta es una salsita picante. Mmm. Por aquí para hacer costillitas. Y carnes teriyaki berry. Bueno, por aquí tengo otra. Por aquí tengo más soy salsa. Sase. Bueno, más salsa. Vamos a ponerlo por aquí. Por aquí. Por aquí tengo sal. Norton. Sal. Y por aquí tengo ajo también molido. Bueno, por aquí tengo laurel. Loro. Por aquí tengo el mismo caro. Light corn syrup. Esto es como un dulce. Esto se le echa algo que mi esposo prepara y se me olvidó ahora qué es. Por aquí tengo corn muffin mix. Esto es una harina para hacer muffin. Unos panecillos. Oh, me iba a decir que por ahí estaba viendo a mi esposo, pero es un video. Por aquí tengo frijolitos negros. Los ponemos por aquí junto con los otros frijoles. Por aquí tengo liper rins. Bueno. Porque dicen en España. ¿Cómo haces? Por aquí tengo sésame hoyo. Un aceite como de... Se me olvidó cómo se llama estos cositos. Son unas bolitas. Luego miro. Por aquí tengo pimienta molida. Me encanta esta pimienta. I love this. Y la compro así. Vale como unos 7 dólares o algo. O 6 dólares. Pero también compro este por 15 dólares. Mira. Y me dura muchísimo tiempo. Mucho tiempo. Entonces lo voy echando aquí. Hay que buscar la economía. Por aquí tengo prime ribs. Esto es para echarle a la carne. Esa carne que es fina como... Como la lomo de caracha. Prime rib. Rib. Bueno. Por aquí ya les mostré que estoy en la flor de Jamaica. Por aquí tengo más salsa de soya. Bueno. Por aquí tengo spicy blend. Esto es para echarle a las carnes también. Bueno. A las carnes asadas. Baking powder. Esto es soda. Uh. Me viene un castanés posiblemente. Por aquí tengo barbecue sazoning para las carnes asadas. Por aquí tengo chipotle que me trajeron mis amigos. Hola amigos. Saludos. Saludos para todos. Saludos para todos los que ven mis videos. Saludos para todos los que me apoyan. Saludos. Saludos. Seguimos trabajando con esas horas. Seguimos trabajando. Por aquí tengo sal. Y esta es como sal marina. Sal marina. Por aquí tengo también más sal marina. Por aquí tenemos para... Tenemos el progreso bread crumbs. Esto es para apanar pollo o carne. O carne. Lo que tú quieras. Chuletas. Bueno. Se va a hacer un poco largo el video. Por aquí tenemos lo que es vainilla. Vanilla. Pure vanilla. Extra. Por aquí tenemos baking soda. Lo que piden se los doy. Por aquí tenemos más vinagre. Ah no. Esto es vino. Vino blanco. Vino blanco. No me lo voy a tomar. Porque esto es para cocinar. Por aquí tengo mi llana y sazón. Es uno de mis favoritos. Por aquí tengo sazón. Improved the taste. Un sazón para... Para... Como para hacer mejor el sabor. Bueno. Por aquí lo tienen. Si lo quieren comprar. Por aquí tengo más chile picante. Bueno. Por aquí también tengo café. Hola amiga. Mi amiga me trajo café. Café de Colombia. O café... Delicioso. Por aquí tengo esto. Que es chile picante. Como para colocarle a la pizza. A los que les gusta la pizza. Porque a mí no me gusta la pizza. La verdad. La verdad. Yo no. Soy de pizza. Yo soy más bien de vegetales. Y todas esas cosas. Y... Y bueno. Por aquí. Se le colocan las pistas. O también se le puede colocar a otras cosas. Por aquí tengo pasticas. Para cuando me antojo. Mira. Yo salvo los frascos de las... Salsas. Y por aquí tengo... Pimienta. Pepper. I save the bottles from the salsas. And this is pasta. Por aquí ten... I have here over here. Sassoni. Everglund. Glade. Sassoni. Esto es un sazón para las carnes. Bueno. Sal por aquí. Orégano. Ya les mostré. Ya les mostré mi chile. Ya les mostré por aquí la... La... La linaza. Y bueno. Mis amigos. Por aquí tengo un Magui. Que me trajeron mis amigos. Por allá tengo un tarro grandísimo. Gracias mis amigos queridos. Besos. Kisses. Hives. Bueno mis amigos. Tengo más soda por aquí. Y por aquí tengo... More baking soda. I'm cooking. I'm cooking. I'm making dinner too at the time. Y everything over here are beans. Beans. Everything later I will be showing you... My other sassoni. I didn't take everything out. Chile picante. Eh... Pastas. Beans. Los voy colocando aquí. Porque uno nunca sabe cuando los necesita. Eh... Beans. Beans. Lentejas. Lentos. Estos son frijoles. Todos estos son frijoles. Los coloco aquí porque... Oh my god. Un frasco. Beans. Fijoles negros. Eh... Bueno mis amigos. Por aquí tengo ajo molí picado y... En... 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 Embotellado. Deliciosos. Para unas carnes que preparan. Mi hija sabe preparar unas carnes deliciosas. Hola ma... Hola mami. ¿Cuándo viene a prepararme una de esas? Por aquí tengo achiote. Por aquí tengo achiote en a... Lo he colocado en aceite. Para cuando necesito saco un poquito y le agrego a mi comida. Bueno. Y como les digo luego les muestro los otros porque se hace el video demasiado largo. Por acá tengo más cosas que luego les muestro. Esto es café. Pastas. Y café. Y por aquí tengo coco rallado también. Y ahora vamos a poner todo away. Yo les había dicho que les iba a hacer un video y aquí se los cumplí. Bueno mis amigos. Ahora nos despedimos. Y luego les muestro los otros condimentos. Porque tengo más condimentos. Así es como yo vivo cocinando. Bueno. Para cocinar hay que tener sazón en su cocina. Bueno mis amigos. Nos despedimos. Nos vemos en el próximo video. Espero que tengan una noche maravillosa. Y con qué me despido. Me despido. Bueno por aquí. No les mostré. Por aquí tengo una cosa que se llama piloncillo. Que es como la panela. Y también tengo canela. Bueno. Y por aquí tengo unos tés. Y entonces esto es todo por hoy. Por ahora. Luego les muestro los otros ingredientes pequeños. ¿Ok? Nos vemos en el próximo video. Besos. See you on the next video. Kisses and Hives. Mm-hmm-hmm.